Esta es una producción de Grupo Fórmula. Están celebrando su santo, el día de su santo, y el día de mañana, de una vez lo adelantamos. Así es, mañana celebra su santo Roberto, Ariadna, e Hildegarda. Felicidades también anticipadas, y a seguir celebrando a nuestro país. Saludamos en el día de su santo a Edith Márquez, a Alma Edith García, hija de García Puebla, María Eugenia Rojas, a nuestra querida Maru Rojas, compañera reportera, a su señora madre, María Eugenia Sánchez, a Marta Eugenia Dávila, a María Eugenia Canabal Paullada, a Eugenia Cauduro, a Eugenia León, bueno, pues todas ellas que están celebrando hoy el día de su santo, hoy cumpleaños, el ingeniero Enrique Krause, le mandamos un muy cordial saludo, un afectuoso abrazo a don Enrique Krause, Adriana Cuevas también está celebrando su cumpleaños, y Alberto Pérez Blas, celebramos el cumpleaños de todos ellos, que la pasen muy bien, saludamos al equipo, al equipo que hace posible la transmisión del programa de Joaquín López Dóriga, a Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, al ingeniero Víctor Malpica, a Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Sataray, Gina Trejo Briseño, saludamos a don Salvador Escobar, en televisión, en telefórmula, Ana Berta Coronado, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona, aquí en Radio Fórmula Monterrey, Ignacio Morales, Francisco Torres, Iván Gómez, Mila Barrera, y Felipe Luna. Vámonos directamente a la información de esta tarde de jueves, dieciséis de septiembre, por supuesto que hay noticias, y nos estaremos presentando a partir de este momento, y hasta las tres treinta de la tarde, esperemos que usted nos pueda acompañar. Emocionante, así ha sido el desfile militar por los doscientos once años del inicio de la independencia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el desfile en este dieciséis de septiembre, en el que participaron más de quince mil elementos de las fuerzas armadas. Como estaba previsto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, dio un discurso en el que agradeció al mandatario mexicano su apoyo a la isla y condenó la campaña contra el gobierno de Cuba. El presidente López Obrador dedicó su discurso oficial a exaltar la figura del cura Miguel Hidalgo, y en este aniversario del inicio de la independencia de México, el presidente López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos levantar el bloqueo contra Cuba. Dijo esperar que el presidente Biden tenga la sensibilidad para hacerlo. Aseguró que el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad por su lucha en defensa de su soberanía, y que por eso debería ser declarada patrimonio de la humanidad. En este escenario de los festejos patrios, se informó que en México persiste mentalidad de sumisión y racismo, de acuerdo con un estudio de la UNAM. Sigue la búsqueda de dos desaparecidos por el derrumbe en el cerro del Chiquihuite, mientras sigue el riesgo de que se desprendan tres grandes rocas. Suman noventa y nueve mil setecientos cuarenta y cinco homicidios dolosos en lo que va de este sexenio, y en el resto del mundo. Bruselas pide a Cuba respetar los derechos humanos y liberar a los presos, confirma el presidente de Rusia, habla de Miriputin, varios contagios cercanos de COVID, por lo que permanecerá aislado. China completa esquema de vacunación anticovid en más de mil millones de personas. Francia suspende a tres mil trabajadores de la salud que se resisten a la vacunación obligatoria. España aprueba la tercera dosis anticovid para adultos mayores. Norcorea presume y advierte poderío tras y fuerza tras polémicos lanzamientos de misiles. La ONU acusa jueces venezolanos por la represión contra opositores en el chavismo. En un momento le doy todos los. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.